Música Buen día jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de habilidad lógico-matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a la semana número 14 en este ciclo 2019-1. Temas a trabajar. En la primera parte haremos algunos ejercicios con rotación, traslado y secuencia de figuras. Y en el segundo bloque haremos los ejercicios de semejanza de figuras. Bien, comencemos con el primer bloque. Muy bien, problema número 1. Sobre una superficie está atado a un perno un limpia parabrisas, el cual gira limpiando la superficie tal como se muestra en la figura. Si desde la posición inicial se hace girar el limpia parabrisas un ángulo de 120 grados, ¿Cuál es el área en centímetros cuadrados de la región plana que se limpiará? A ver, dice acá en la figura se está mostrando pues un limpia parabrisas, ¿no? Este limpia parabrisas, fíjense que este debe ser el perno, hasta este lugar el máximo alcance del limpia parabrisas es 90 centímetros. Ah, ya, pero la longitud de limpia parabrisas aquí es de 60 centímetros. Bien, entonces eso significa que acá hay un pequeño tramo. ¿Este tramo qué longitud tendrá? Bueno, este tramo va a tener una longitud de 30 centímetros. Bien, ahora, este limpia parabrisas desde la posición inicial, obviamente, este tiene que ser la posición inicial, desde acá tiene que girar un ángulo de 120 grados. Entonces, cuando esto gira un ángulo de 120 grados, nos dice cuál es el área de la región plana que limpiará. ¿No? Bien, entonces, ¿cómo quedaría la posición final para este limpia parabrisas? A ver, como está empezando desde aquí, en la posición inicial, y dice debe de girar un ángulo de 120 grados, entonces, obviamente, hasta acá no debe de ser 120 grados, ¿no? Entonces, aproximadamente, aproximadamente, ese ángulo de, o el máximo alcance que debe de llegar sería aproximadamente hasta aquí. ¿Cierto? Hasta ahí, más o menos, va a ser, pues, el ángulo de 120 grados. Bien, ¿y el alcance? Bueno, el alcance ahora debería de ir por esta parte. Acá, bueno, este debería de continuar, continúa, continúa, y llega, pues, hasta un cierto punto, ¿no? Este también debe de continuar, continúa, continúa, y llega hasta aquí. Bien, ¿cuál va a ser toda la región? Bueno, la región, bueno, la región que en este caso estaría alcanzando, sería todo esto, ¿no? Todo esto, todo esto de acá, bueno, obviamente, incluyendo ya la región que estaba aquí, pues, ¿no? Pintada. Bien, según esto, nos está pidiendo cuál es el área, ¿no? Nos pide determinar el área de la región, aquí, que ha alcanzado, pues, este limpiaparabrisas. Allá, pero fíjense que esto nos hace recordar, pues, a un, al área que ocurría en sectores circulares, ¿no? Entonces, recuerden que, si nosotros teníamos, por acá, un sector circular de ángulo teta y el radio R, entonces, podríamos calcular su área, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llamaba el área? El área era un medio del ángulo multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Pero, ojo, este ángulo, este ángulo teta, eso debe de estar en radianes. Bien, entonces, ahora, ¿cómo vamos a hallar el área? Bueno, se podrán percatar que el área, aquí, que vamos a generar, esta área, este, esta región S, vamos a ponerle acá, esta región S, ¿a qué será igual? A. Esta región S va a tener que ser igual a el área de todo este sector circular. ¿Sí? El área del sector circular acá, de todo él, ¿no? Que es un radio de 90 centímetros. El ángulo, allá, recuerden aquí que el ángulo, ¿cuánto es? Dice que, cuando se haya movido, un ángulo de 120 grados. Pero, en radianes, en radianes, eso sería 2 pi tercios. Bien, entonces, el ángulo, acá, es 2 pi tercios. Bien, entonces, tenemos aquí, que el área sería, el área de todo él, pero a esta área que le quitaríamos, le quitaríamos esta no sombreada. Es decir, le vamos a restar el área de esta región que se encuentra acá no sombreada, ¿no? ¿Y qué radio va a tener esta región no sombreada? Como acá nos hemos dado cuenta, esto era de 30 centímetros, ¿no? Entonces, por acá es 30 centímetros. Entonces, sería el área de ese sector circular, de radio, 30 centímetros. ¿Y el ángulo? Bueno, el ángulo es el mismo, ¿no? El ángulo sigue siendo 2 pi tercios. Bien, entonces, ahora quedaría solamente hacer los cálculos. Si queremos calcular esta área, el área debe de ser, de acuerdo a la formulita, un medio del ángulo, el ángulo es 2 pi tercios. Multiplicado por el radio, el radio saldría 90 elevado al cuadrado. Ahora, menos, acá, un medio del ángulo, nuevamente, que es 2 pi tercios. Todo esto multiplicado por el radio, que es 30 elevado al cuadrado. Ya de esto podemos simplificar, ¿no? Se va acá mitad y mitad, bueno, quedaría 1 acá. Acá 90 al cuadrado. 90 al cuadrado nos va a quedar un total de 8100. 8100 entre 3, bueno, nos va a quedar ahí 2700, ¿no? Entonces, el área de la región S sería aquí 2700 veces pi. Haya menos, por este otro lado, también de manera similar, cancelada con él y él. Bien, entonces, quedaría aquí 300, perdón, 30 elevado al cuadrado sería 900. 900 entre 3 sería un total de 300. Entonces, acá ha de ser 300 veces pi. Por lo tanto, el área de esa región S sería 2700 pi menos 300 pi. Nos quedaría 2400 pi. Unidades, como estaban en centímetros, serían centímetros cuadrados. Y eso se encuentra en la alternativa E. Problema número 2. La figura muestra un aro de 6 centímetros de radio que rueda sobre la superficie A, C, M, D y N. En el sentido indicado. Desde el punto A hasta el punto N. Sin deslizarse en ningún momento. Si ACM de 15 centímetros, C, M es una semicircunferencia de radio 36 centímetros. M, D es tangente a la semicircunferencia C, M en M. M, N es igual a 15 raíz de 3 centímetros. M, D es igual a 15 centímetros. ¿Cuál es la longitud mínima que recorre el centro del aro? Bien. Dice que tenemos acá en esta figura un aro que tiene un radio de 6 centímetros. Entonces, vamos a poner por acá solución. Bien. Entonces, el radio de este aro es igual a 6 centímetros. Ahora, este dice que tiene que rodar, ¿no? Rueda, rueda, rueda por aquí, sigue rodando y tiene que ir desde a, ojo con esto, hasta C. A ver, por acá, dice así, sigue rodando, sigue rodando, rueda, 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 dice va a llegar ahora hasta M. Luego llega aquí a D, después de llegar a D, este va a llegar aquí hasta N, ¿no? Y ahí para. Pero nos dan las medidas. Dice que ACM de 15 centímetros. CM es una semicircunferencia de radio 36. Entonces, aquí es 36 centímetros. ¿Qué más? Después, este MD es tangente. Es tangente, dice, a este CM en punto M, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más? Después dice que MN es igual a 15 raíz de 3. Y MD vale 15 centímetros. Entonces, con ello, vamos a calcular la longitud que recorre el centro. Bien. Entonces, hay que analizar aquí tramo por tramo, ¿no? A ver, el primer punto donde hay que analizar es cuando llega hasta este punto C. Entonces, cuando llega hasta este punto C, aproximadamente así va a estar la circunferencia. Hasta ahí quedaría la circunferencia. ¿Dónde va a estar el centro? Bueno, el centro, en este caso, va a llegar, pues, aquí. Allá. Pero como está aquí el centro y aquí está el centro. Ah, este es punto de tangencia. Entonces, fíjense que acá debe ser un segmento rectilíneo 90 grados. Acá también llega el punto de tangencia. Por este lado debe ser 90 grados. ¿Cuál va a ser la longitud que recorre el centro? Bueno, en este caso, la longitud que recorre el centro sería todo él. ¿Cuánto mide? Ah, ya. Recuerden que acá arriba medía 15. Entonces, si por acá este tramo, si por aquí este tramo mide 15, entonces aquí lo que avanzó también es 15. Bien, pero ¿ahora qué va a ocurrir? Ah, ahora dice, pues, ¿no? Va a continuar su recorrido. Y este, cuando va a continuar su recorrido, va a llegar, pues, por aquí, ¿no? Va a pasar esta semicircunferencia. Va a pasar esa semicircunferencia y ahora la disposición va a ser, pues, por aquí. Ahí se encontrará aproximadamente. ¿Dónde va a estar el centro? Bueno, el centro va a estar por acá. Bueno, acá también punto de tangencia. Si es punto de tangencia, entonces aquí se va a encontrar a una distancia de 6, pues, ¿no? Porque 6 es el radio. Pero, ¿y ahora qué es lo que describe el centro? Allá. Ahora, el centro lo que describe va a ser una curva, ¿no? Fíjense que acá hay una distancia de 6. Entonces, siempre va a ir una distancia de 6, 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 hasta acá. Entonces, en realidad, pues, ¿no? Lo que va a describir el centro sería todo él. Así. ¿Y qué llegará a formar? Allá, lo que va a llegar a formar acá, esta distribución, va a ser, pues, la longitud de una semicircunferencia. ¿No? Entonces, recordemos nosotros que en una circunferencia de radio R, ¿cuál es la longitud? La longitud es igual a 2 veces pi por el radio. Como esta es una semicircunferencia, tiene que ser la mitad, o sea, pi por el radio. Bien. Entonces, vamos a colocar acá. La longitud que avanzaría sería pi por el radio. Pero ahora, ¿a qué radio ha avanzado? A ver. Recuerden que esto era 36. Allá. Pero la semicircunferencia está avanzando siempre a una distancia de 6. Es decir, acá se va a generar un nuevo radio. ¿Cuál va a ser ese radio? Ese radio en el cual se ha movilizado aquí esto, va a ser, pues, ¿no? Si todo era 36 y esto es 6, entonces por ahí sería 30. Por lo tanto, acá esta semicircunferencia que ha formado sería siempre un radio de 30 centímetros. Bien. Entonces, si ahí es 30 centímetros, entonces la longitud debe de ser ángulo que es pi multiplicado por el radio, que sería 30. Es decir, 30 veces pi. Bueno, ahí no queda. Va a continuar porque debe de llegar acá hasta el punto N, ¿no? Ojo, acá es el fin, ¿ah? Aquí es el fin. Bien. Entonces, como es el fin, esto debe de continuar. Continúa, continúa. Y va a llegar ahora hasta acá, pues, este aro. ¿Cómo va a llegar hasta ahí? Nuevamente. Acá se va a encontrar, pues, el centro. ¿Y cuál es la longitud que avanza ahora ese centro? Bueno, va a avanzar desde acá hasta el nuevo lugar. Distancia. Recuerden que esto de acá, MD, era 15. Entonces, si esto es 15, si este tramo de acá vale 15, si este tramo de aquí vale 15, entonces lo que ha recorrido acá el centro también ha de ser igual a 15. Bien. Pero ahí no termina. Ahora, desde esta posición que se encuentra el aro, tiene que pasar por aquí hasta esta nueva posición. Entonces, acá también, pues, ¿no? Este punto va a ser punto de tangencia. Pero esta vez el aro se va a encontrar así. ¿Dónde va a estar el centro? El centro se va a ubicar por acá. Allá. Pero ahora, ¿qué es lo que ha descrito, pues, este centro? Ese centro desde esta posición. Hasta esta posición, lo que describió sería todo el B. Va por acá, por aquí, por aquí, y llega para este lado. Siempre se va a movilizar a una distancia. ¿Qué distancia? A tanto como el radio de esa circunferencia. Como el radio es 6, entonces acá va a ser 6, 6, 6, 6, y por acá también 6. 90 grados por acá, 90 grados por aquí. Bien. ¿Qué nos hace falta? Ah, nos hace falta acá cuál va a ser el ángulo. Ah, muy bien. Pero resulta que en el ángulo podríamos tener lo siguiente, ¿no? Fíjense que esto vale 15 y lo de acá vale 15 raíz cuadrada de 3. Entonces, esta hipotenusa debe de ser 30, ¿no? Porque si esto de acá es 15, 30, 15 raíz de 3. Allá, entonces, el ángulo por aquí ha de ser de 30 grados. Y el ángulo por acá arriba ha de ser 60 grados. Bien. Entonces, ya tenemos el ángulo, ¿no? Porque va a ser 90 menos 90, 180. 180 más 60 sería 240. Si ahí tenemos 240, 240. Para llegar a 360 nos faltaría 120 grados. Y 120 grados sabemos que es 2 pi tercios. Entonces, ya está. El ángulo es 2 pi tercios. Bien. Pero no queríamos nosotros el ángulo, sino esta longitud. Como esto es 2 pi tercios, sería ángulo 2 pi tercios multiplicado por el radio. El radio vale 6. Entonces, ahí lo que avanzó es 4 pi. Bien. Continúa porque ahí no queda. Ahora, el último tramo seguiría, pues, ¿no? Debe de seguir avanzando por acá. Y ha de llegar hasta esta ubicación. Que sería su ubicación final. ¿Dónde se va a encontrar el centro? Ah, el centro esta vez, lo que ha descrito, sería, pues, ¿no? Desde este punto hasta aquí. Bien. Si es que ha llegado hasta ahí, allá nuevamente, acá 90 grados. Como esto de acá es 30, esto debe de haber formado un rectángulo. Si esto es 30, entonces acá lo que recorrió también ha de ser igual a 30. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud que va a recorrer el centro? A ver, ¿cuál va a ser la longitud que va a describir el centro del aro? Ya. Contamos todo. En el primer tramo era 15. Más. Después de esta semicircunferencia, es 30 pi. Más. Luego sigue estos otros, que sería 15. Más. Luego este arco, que acabamos de ver, que es 4 veces pi. Y más este último tramo, que ha de ser igual a 30. Bien. Entonces, sumando, va a ser 30 más 15 y 15, que va a ser otros 30. Entonces, sería 60. Entonces, esto ha de ser 60 más 30 pi, más 4 pi, ha de ser igual a 34 veces pi. Ya está. Bueno, de acá podríamos factorizar 2. Si factorizas 2, entonces aquí te va a quedar 30 más 17 veces pi. Y eso se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 3. En la figura se muestra una lámina circular de un centímetro, de radio un centímetro, sobre una superficie horizontal. La lámina debe rodar en el sentido horario, hasta ocupar la posición final que se indica. Es decir, la circunferencia punteada acá, ¿no? Esta es la posición final. Si AB es igual a 5 centímetros, CD es igual a 4 centímetros, DE es igual a 3 centímetros, y BC es igual a 2 centímetros, es el diámetro de una semicircunferencia, calcule la longitud del trayecto que describe el centro del disco. Bueno, en este caso tenemos este disco, ¿no? Este disco tiene un radio, el radio es igual a 1 centímetro. ¿Qué más? Esta lámina debe de ir girando, gira, gira, rueda por acá, debe de seguir pasando por todo este trayecto hasta que llegue a esta posición final. Ah, pero nos están indicando que AB, es decir, desde aquí hasta acá, la longitud total es igual a 5 centímetros. Luego, CD, CD sería desde esta posición hasta esta posición, eso mide 4 centímetros. DE es igual a 3 centímetros, así es que todo esto, hasta acá, mide 3 centímetros. Y BC, dice, igual a 2 centímetros, es el diámetro de esta semicircunferencia. Bien, entonces, si ese es el diámetro, entonces ya de acá se pueden dar cuenta de que el radio debe de ser de 1 centímetro. Bien, entonces vamos a calcular la longitud del trayecto del centro, ¿no? Entonces, esto va a ser bastante similar al ejercicio anterior. A ver, ¿cuál sería la disposición de la figura cuando éste avanza? Ah, ya, esto cuando avanza, 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 el primer punto donde se va a chocar va a ser aquí, en esta semicircunferencia, en B. ¿Cómo quedaría en esa semicircunferencia? Ah, en esa semicircunferencia estaría de esta manera. Así quedaría aproximadamente, ¿no? Llegaría hasta ahí. Bien, pero si está llegando hasta ahí, ¿ahora dónde va a estar el centro? El centro ahora se va a ubicar acá. Entonces, el centro estaba por acá. Cuando llega hasta esta primera posición, el centro se ubica ahora ahí. Y la longitud que va a describir el centro sería esta, ¿no? Toda esa longitud de color blanco. Ah, ya, y ahora, como nos está pidiendo justo esta longitud, hay que calcular, pues, cuál es esa, ¿no? Bueno, entonces, para calcular, vamos a hacer el siguiente análisis, ¿no? A ver, tracemos por acá. Ahora, si nosotros trazamos, estamos trazando acá este radio. ¿Cuánto mide el radio? El radio mide 1. ¿Qué más? Ahora vamos a trazar este segmento, ¿ya? Ojo, ah, miren, ah, vamos a trazar este segmento que va desde aquí hasta este punto, ¿no? Hasta el centro de esa semicircunferencia. ¿Cuánto mide lo que acabamos de trazar? Ah, ya, lo que acabamos de trazar, ojo, ah, va a ser igual a todo esto que vale 1. Y todo esto que vale 1, porque es el radio de esta semicircunferencia. Ahí está. Bueno, entonces, esto de acá vale 1, esto de acá vale 2. Ah, pero como esto es 90 grados, podemos completar aquí el triángulo rectángulo, ¿no? Completamos por acá, y ahora tendríamos el triángulo rectángulo con estas características, ¿no? Tiene aquí un cateto de 1, la hipotenusa de 2. Por lo tanto, por lo tanto, todo este segmento debe de ser raíz cuadrada de 3. Entonces, eso vale raíz de 3. Pero si es que eso es igual a raíz de 3, noten aquí que desde este punto hasta este punto era el radio. Eso es 1. Y si es que eso vale 1, entonces prácticamente ya tenemos calculado cuánto vale todo este tramo. ¿Sí? ¿Cuánto sería ese tramo? Este tramo sería raíz de 3 menos 1, ¿no? Entonces, ahí debe ser raíz de 3 menos 1, ¿ya? Entonces, desde este punto hasta este punto. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como ese primer tramo aquí recorrido por el centro es lo que se encuentra acá arriba, ese primer tramo es equivalente a la longitud que hay desde este punto hasta este punto. Pero esta distancia es igual a quién? Bien, es igual a la distancia de a a b, que sabemos que es 5, menos esta pequeña que es raíz de 3 menos 1. Entonces, si restamos 5 menos raíz de 3 menos 1, eso nos va a quedar igual a 6 menos raíz de 3. Así es que esta longitud es 6 menos raíz cuadrada de 3. Bueno, siguiente. Ahora, esta semicircunferencia, perdón, esta circunferencia tiene que pasar por la semicircunferencia de abajo, continúa, va a llegar ahora hasta esta posición. Ya está. ¿Y cuál va a ser ahora lo que describe el centro? Ah, fíjense que ahora lo que describe el centro va a ser todo él, ¿no? Todo esto. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a esta posición. Bien, allá, entonces aquí ahora podríamos completar, ¿no? Completamos ahora de esta manera. Y si queremos averiguar cuál es esta longitud que avanzó, allá, esta longitud de este arco, podríamos recordar la siguiente propiedad, ¿no? Si tengo acá ángulo teta y radio R, entonces esta longitud del arco va a ser igual a ángulo por el radio. ¿Sí? Entonces ahora, este ángulo, ¿cuánto va a ser el ángulo? Allá, el ángulo tiene que ser todo esto. ¿Cuánto va a valer ese ángulo? Como es este, acá, fíjense que esto es 1, 2, aquí, este, raíz de 3, entonces este ángulo sería 30. De manera similar, para aquí va a ser pues 30, la misma propiedad. Si eso es 30 y esto es 30, entonces va a 60. 30, entonces este ángulo debe de ser igual a 120. 120, estamos hablando de 2 pi tercios. Bien, entonces ahora, esta longitud va a ser 2 pi tercios, que es el ángulo. ¿Por quién? Por el radio. ¿Y cuánto vale el radio ahora al cual se movió? Ah, fíjense que el punto de fijo es él, entonces el radio va a ser igual a 2. Por lo tanto, la distancia que avanzó sería 4 pi tercios. Bien, como hasta ahí avanza 4 pi tercios, ahora la nueva disposición va a quedar así, ¿no? Esto sigue avanzando, avanza, avanza, y cuando llega al punto de, quedaría ahora de esta manera. ¿Cuál va a ser el recorrido del centro? Ah, ya, como acá va a estar el centro, fíjense ahora que el recorrido del centro sería nuevamente él. ¿Cuánto vale esa longitud? Ah, ya, esa longitud, nuevamente, lo vamos a calcular de esta manera, acá 90 grados. A ver, desde c hasta d, mide 4 centímetros. Pero, por el cálculo que hicimos hace un momento, para el otro extremo, esta longitud de acá de blanco es igual a este, que vale raíz cuadrada de 3 menos 1. Entonces, si esto vale raíz de 3 menos 1 y todo era 4, entonces esto es la resta. 4 menos raíz de 3 menos 1. Entonces, eso quedaría 5 menos raíz cuadrada de 3. Bien, a partir de esto, la disposición ahora del disco va a ser similares a como ya hemos analizado el ejercicio anterior. Entonces, ahora este disco sigue avanzando y ahora pasará a recorrer este segmento de E, por último. A ver, lo que está avanzando sería todo él, ¿no? Entonces, la disposición ahora del disco quedaría así. ¿Dónde va a estar el centro? Bueno, el centro quedaría por acá. Lo que describe el centro sería, pues, todo este trayecto. Ah, ya, ¿cuánto mide ahora ese trayecto? Bueno, nuevamente, como este es punto de tangencia, trazamos por aquí. Esto debe de ser, esto mide 1. Por acá también, cuando trazamos, esto va a ser este radio, esto es 1. Sabemos que acá esto es 90 grados, por este lado también 90 grados, por acá también 90. Entonces, el ángulo que acá se estaría moviendo es 90 grados. Ah, pero si ese de ahí es 90 grados, entonces esta longitud debe de ser ángulo, que es pi medios, multiplicado por el radio. Y el radio vale 1. Y, por último, el centro estaría yendo ahora desde este punto hasta aquí. Ah, pero ¿cuánto es eso lo que está avanzando? A ver, fíjense ustedes que de acá, desde este punto hasta el final, desde este punto hasta el final, es tanto como el radio que mide 1. Ah, pero de E era 3. Si esto es 3, todo esto sería 3. Es, como el radio vale 1, en realidad lo que estaría recorriendo sería igual a 2. Entonces, aquí lo que avanzó va a ser 2. Entonces, aquí lo que avanzó va a ser 2. Ah, ya. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta al final? Nuestra respuesta sería la suma de todos estos, ¿no? En primer lugar, recorrió acá 6 menos raíz de 3. Después, recorrió este tramo que vale 4 pi tercios. Después, este otro tramo que vale 5 menos raíz cuadrada de 3. Luego, este otro tramo que vale pi medios. Y el último tramo que es igual a 2. Entonces, si nosotros sumamos, 6 más 5, 11, 12, 13. Entonces, acá sería 13. Raíz de 3 menos raíz de 3 sería menos 2 raíz cuadrada de 3. Y ahora sería 4 pi tercios más pi medios. Eso de ahí nos va a quedar 11 pi sextos, ¿no? Entonces, quedaría más 11 pi sextos. Bien. ¿Y eso dónde se encuentra? Eso se encontrará en la alternativa C. Muy bien. Problema número 4. Carolina tiene 40 dados normales e idénticos, los cuales dispone en una mesa. Siguiendo el orden que se indica en la figura, ¿cuál será el puntaje de la cara superior del último dado que coloca en la mesa? Bien. A ver. Dice nuestra amiga Carolina colocado o tiene 40 dados. Pero ellos son idénticos. Ojo con esto. Nos dicen que dados normales, bueno, sabemos que los dados suma de caras opuestas es 7 y los puntajes que se van a considerar, este es el 1 hasta el 6. Ahora, ¿qué significa cuando nos dicen idénticos? Al decirnos idénticos significa que tienen la misma distribución de los puntos. A ver, ¿en qué sentido? Imagínense que si ustedes observan el dado número 1, el dado número 1 va a estar acá, 1, 2 y 3. Es decir, los primeros puntos 1, 2 y 3 están llenados en sentido horario. Ahora, ustedes podrían considerar de esta manera. Aquí hay un dado y esta vez acá colocas 1, por este lado colocas 2 y por acá colocas 3. Este dado también va a ser un dado normal. Pero estos dos no son idénticos. Estos dos no son idénticos porque yo a partir de este dado, haciendo rotaciones, no puedo llegar a este otro. Entonces, como nos están diciendo que los dados son idénticos, se estaría diciendo que en esta secuencia todos los dados tienen la misma disposición. No ocurre de este tipo de casos. Bueno, entonces, como nos está diciendo cuál es el puntaje de la cara superior del último dado, entonces, como es una secuencia, y noten acá que son bastantes puntos suspensivos, entonces, lo que se sugiere es que uno trabaje, vamos a trabajar solamente con los dados que continúan. Y buscar la relación. O en este caso, en algún momento se va a repetir. Bien, entonces, si tenemos 5 dados, vamos a construir al menos un par de dados más. A ver qué ocurre. Bien, entonces, para construir los otros dados, por ejemplo, acá tenemos este 5, vamos a construir el número 6, el número 7 y el número 8. Pero, para eso, tendríamos que encontrar la relación. A ver, observemos este dado 1 y el dado 2. Allá, fíjense que este puntaje 1 se vino acá al frente. El puntaje 2 rotó nada más sobre él. Y el puntaje 4 ahora está arriba. Ah, pero acá, ¿dónde estaba? Estaba atrás. Ah, entonces, nos podemos fijar que, en realidad, este dado se le empujó para hacia adelante. Se le empuja hacia adelante, aquí, apoyado sobre esta arista. Entonces, cuando se le empuja este dado, se obtiene el dado número 2. Ahora, si nos fijamos entre el 2 y el 3, fíjense que este número 4 ahora se fue acá a la derecha. Ahí está. El 1 sigue al frente. Ah, pero el 2, ahora en este lugar, se encuentra abajo. Ah, entonces, este ahora, este dado, ha girado, apoyado, pues, en esa arista y se empujó a la derecha. Ahora, pero, ¿y aquí? Ah, miren que el número 5, desde esta posición hasta esta posición, el 5 se vino al frente. El 1 se queda abajo y el 6 está arriba. Y el 4 sigue en la cara lateral derecha. Ah, entonces, esto se empujó hacia el frente, apoyado sobre esta arista. Ahora, como ya obtuvimos el, ahora fíjense de acá, a ver si esto lo empujas para la derecha, va a tener acá 6. Abajo va a estar el 4, arriba el 3, y acá al frente va a estar el 5. Entonces, acá se estaría empujando de esta manera. ¿No? Se empuja de esta manera y ahí va a ser ahora, obtenemos el 5. Bien, entonces ya está la secuencia, ¿no? Entonces, esto va adelante, a la derecha. Adelante, a la derecha. Entonces, para obtener este dado 6, empujamos hacia adelante. Si empujas hacia adelante, ya no voy a colocar los puntajes así, ¿ya? Si empujamos hacia adelante, acá adelante va a estar el 3. Abajo está el 5, por lo tanto, acá arriba va a estar el 2. El 6 se quiere en la cara lateral derecha. Ah, pero ya está empujado hacia adelante. Ahora vamos a empujar hacia, ah, perdón, voy a marcar ya, apoyado sobre él. Bien, ahora en este otro. Ahora empujamos a la derecha, apoyado sobre él. Si empujamos a la derecha, este 2 viene por acá. Ahora va a estar el 2 ahí. El 3 se queda al frente. El 6 se queda abajo, por lo tanto, arriba va a estar el 1. Ah, y fíjense que acá está 1, 2, 3, ¿ve? Y acá está 1, 2, 3. Bien, entonces, como este resultó yendo a la derecha, ahora vamos a empujar aquí hacia el frente. Si empujamos hacia el frente, ah, entonces, este si empujó al frente, por acá va a estar 1. El 2 se queda ahí. El 3 está abajo y el 4 va a estar ahí arriba. Y ahora, como este dice, puntos suspensivos, ahora a él le va a tocar, ¿qué cosa? Empujar hacia la derecha. Pero noten ustedes aquí, ¿qué ocurre? Fíjense acá, entre el dado 1 y el dado número 6. Todos esos son diferentes. Como todos estos son diferentes, entonces, acá también, pues, ¿ve? Acá está empezando, fíjense, el 7 y el 1, ¿ve? Vamos a marcar, ¿ya? El 7 y el 1. El dado 7 está 1, 2, 3. Y acá también 1, 2, 3. Además, se empuja hacia adelante, se empuja hacia adelante. El dado número 8 con el número 2 está 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ah, son iguales. Además, empujan para la derecha, para la derecha. Bien, entonces, si nos percatamos, en realidad, acá estaría pasando, pues, que en esta otra secuencia, ya se va a empezar a repetir lo mismo que del 1 al 6. Entonces, acá va a ser del 7 al 12. Y luego, cuando terminamos en el 12, nuevamente se volverá a repetir, desde el 13 hasta el 18. Es decir, ¿se repite cada cuánto? Se va a repetir cada múltiplo de 6. Bien, pero cuando, como nosotros tenemos un total de 40 dados, entonces sería así. El total son 40 dados. Si son 40 dados, entonces ahí hay 6 grupos de 6. Más 4. Entonces, como son 6 grupos de 6, eso me está indicando que por cada grupo de 6, acá va a estar siempre la distribución de los dados así, similar a este. Un grupo del 1 al 6, otro del 1 al 6, otro del 1 al 6, otro del 1 al 6. Y así vamos a terminar esto. Pero después que terminamos este último grupo de 6, entonces nos faltan 4 más. A ver, imaginémonos que este es el último grupo de 6. Después de eso tiene que ser 4 más. Entonces, esto sería 1 más. Esto sería 2. Esto sería 3. Y aquí va a estar el cuarto. Entonces, esta posición del cuarto, este dado, va a ser equivalente con quién. Esto equivale a quién. Al dado número 40. Pero como eso va a equivaler al dado número 40, entonces a nosotros nos estaba pidiendo cuál es el puntaje de la cara superior del último dado. Como el 40 es el último dado y es equivalente a él, entonces el puntaje de la cara superior va a ser igual a 6. Por lo tanto, ahí la respuesta debe de salir 6. Pregunta número 5. En la siguiente secuencia de tetrominos, es decir, figuras formadas por 4 cuadrados congruentes y adyacentes, indicar el tetromino que ocupa el lugar 2012. Entonces vamos a ubicar, dice, otras palabras, aquella figura que va a ocupar el lugar 2012. Fíjense que en este caso, este ejercicio también está siendo bastante similar al ejercicio anterior, ¿no? Porque acá nos está pidiendo hasta una cantidad bastante grande. Entonces, como nos pide hasta una cantidad bastante grande, tendríamos que buscar una figura a partir del cual se empiece a repetir, ¿no? Ah, ya. Entonces, vamos a buscar la relación, ¿no? Entonces tenemos figura 1, figura 2. ¿Qué le pasa de la figura 1 a la figura 2? Ah, ya. En la figura 1 y en la figura 2, fíjense que estos van a quedar fijos. Y como esos quedan fijos, ahora, pues, ¿no? De la figura 1 a la figura 2, este se movió para acá una posición, ¿no? Y así tenemos la figura 2. Ahora, entre la figura 2 y la figura número 3, tendríamos así. Aquí van a estar estos dos fijos. Y ahora, este cuadradito se movería aquí para la izquierda. Ya está. Allá. Entonces, miren, estos dos cuadraditos, este de acá arriba y este se está moviendo, ¿no? Primero se movió él, segundo este. Ahora, y con eso obtenemos esta figura. Ahora, de la 3 a la 4. De la 3 a la 4, ahora le toca moverse a él. Si él se mueve, fíjense que los que quedan fijos son él. Entonces, cuando se mueve por acá, tendríamos así la figura 4. Ahora, para la figura 5 se tiene que mover este. Y si se mueve ahí la figura 5, entonces tendríamos esta disposición. ¿Cómo quedaría ahora para la figura 6? Para la figura 6, ahora le toca moverse a él. Entonces, cuando se mueve a él, ¿cómo quedan? Los que permanecen fijos van a ser estos dos. Y ahora, en la figura número 6, esta sería la nueva figura obtenida. Bien, pero como él ya se movió, entonces para la figura 7, ahora este tiene que moverse para la derecha. Entonces, quedaría así. Bien, como acá ya se movió ya para la figura 7, ahora, ojo, mucho cuidado. No vayan a pensar que la figura 7 y la figura 8 van a ser la misma. Ahora, pues por acá vamos a tener que mover esta, ¿no? A ver, si en caso coincide la figura 1 y la figura 7, bueno, entonces la figura 8 debe ser igual a la 2. Pero fíjense que cuando hacemos la figura 8, tendría que moverse ahora este cuadradito. Y la disposición ahora sería esta. Y esta figura número 8 no se parece a la 2. Entonces, no se está repitiendo hasta ahí. Sigamos buscando. Estamos en la 8. Ahora vamos a hacer la 9. Bueno, pero para la 9 le toca moverse a él. Entonces, esto sería la figura número 9. A ver, ahora, para la 10 le toca moverse para este. Entonces, a la 10 cuando se mueve este tipo, quedaría así. Y todavía no se repite. Para la 11, bueno, para la 11 ahora le toca mover a él. Para la número 12, ah ya, para la 12 ahora le toca mover a él. Y aquí tenemos a la 12. Para la número 13, ahora se mueve este tipo. Y esta sería la figura 13. Y para la figura 14, ahora le tocaría moverse a él. Pero fíjense que justo esta figura número 13 con la figura número 1 se parecen. Ahora, no se parecen solamente porque están ahí, ¿no? En la misma forma. Sino que el siguiente movimiento va a ser el mismo. Como ve, le toca a él que va a ser igual pues al que está pasando en la figura 13. Entonces, nuevamente, nos estamos percatando que acá hay un grupo de cuánto. Acá hay un grupo de 12 diferentes. Pero, en el que sigue, como se van a repetir, nuevamente vamos a tener otros 12. Entonces, cada 12 se va a repetir. A ver, analizándolo de manera similar que en la pregunta anterior. Como cada 12 se va a repetir, entonces vamos a trabajar con la multiplicidad de 12. Pero, como nosotros queremos la figura número 2, entonces el 2012 va a ser igual a un múltiplo de 12 más ¿cuánto? Un múltiplo de 12 más 8. Bien, como 2012 es múltiplo de 8, múltiplo de 12 más 8, y cada 12 se volvía a repetir. Bien, entonces, en el último grupo, que va a ser múltiplo de 12, va a tener esta secuencia. Y después de eso necesitamos 8 más. Es decir, esto va a ser 1, el de acá va a ser el que sigue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, esta figura número 8 va a ser equivalente a ¿quién? Bien, la figura número 8 tiene que ser equivalente a la figura número 2012. Bien, como este de ahí va a ser equivalente a la figura 2012, y eso es lo que queremos, entonces la respuesta sería justo la figura que es idéntica a esta 8. Y eso se encuentra en la alternativa C. Bien, ahora vamos a hacer el segundo bloque de estos ejercicios. Problema número 6 dice así. En un tablero de madera rectangular, como el que se indica en la figura, se le practica dos cortes rectilíneos y perpendiculares, siguiendo las líneas punteadas. Si la longitud del primer corte es 75 centímetros, hallar el perímetro del pedazo que tiene la forma de cuadrilátero. Bien, a ver, dice en esta figura tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, se le ha practicado dos cortes, primer corte, segundo corte, ah, pero los dos cortes son perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, quedaría así. Acá, 90 grados. ¿Sí? Bueno, como acá he dibujado nuevamente, acá vamos a colocar su equivalente, 90 grados. ¿Qué más? Ah, ya, también nos están indicando que la longitud del primer corte es 75 centímetros. Ah, ya, como este es el primer corte, toda esta longitud es equivalente a 75 centímetros. Ah, ya, pero si esto vale 75, y miren, esto vale 60, Entonces, fíjense que 75 es ¿cuánto? Es 5 por 15. Y 60 es ¿cuánto? Es 4 por 15. Así es que aquí arriba debe de ser 3 por 15. Bien, entonces ya con esto, con esto tenemos las siguientes medidas. Tenemos por aquí que toda esta longitud va a ser igual a 45 centímetros. Ah, ya, pero como todo esto valía 80, entonces aquí este otro tramo que falta sería igual a 35. No perder de vista lo que nos pide. Nos está pidiendo, dice, cuál es el perímetro de la figura que tiene la forma de cuadrilátero. Así es que este perímetro nos está pidiendo. Entonces ya vamos 35. ¿Qué más? Ah, ya, por acá sabemos que esto vale 60. Por acá sabemos que esto vale 60. Entonces si eso es 60, esto debe de ser 60. ¿Qué más? Bueno, ahora nos falta averiguar estos dos tramos. Ah, ya, pero para averiguar estos dos tramos, nuevamente vamos a trabajar acá arriba. Recuerden que esto es 3 por 15, 4 por 15, 5 por 15. Ah, entonces este ángulo debe de ser de 37. 37, 90 grados por este lado, entonces acá 53. Pero si esto vale 37, entonces por aquí esto vale 53 grados. Y si eso es 53, entonces por aquí también sería 37 grados. Entonces fíjense que está en la relación de 3, 4 y estos 5. Como está en la relación de 3, 4 y 5, entonces esto es 80. Si esto es 80, entonces esto sería 5 por cuánto? 5 por 16. Entonces el de acá debe ser 3 por 16, 48, y esto 4 por 16. O sea, 64. Entonces ponemos esas medidas, ¿no? A ver, por acá ya sabemos que esto medía 80. Este lado vamos a copiarlo 37 grados y por acá 53 grados. Bien, como esto es 3, 4, 5, y esto de acá es 5 por 16, entonces esto es 3 por 16. Si eso vale 3 por 16, sería 48. Es decir, todo este tramo vale a 48. Ah, pero como todo esto valía 75, entonces tendríamos que restar 75 menos 48. Ahí vamos a tener una distancia de 27. Así es que este otro tramo que nos faltaba, por acá, este otro tramo, vale 27. Y recuerden que esto habíamos calculado que era 64, ¿no? Porque esto era 3 por 16, 5 por 16, entonces 4 por 16, todo este tramo vale 64. Ya está. Ahora sí tenemos todas las longitudes dadas, ¿no? Entonces, como nos está pidiendo el perímetro de esta región, de la región que tiene la forma de cuadrilátero, entonces bastaría con sumar, ¿no? El perímetro será igual a, a ver, 27 más 35 más 60 y más 64, ¿no? Entonces, sumando de todo eso, va a ser 27 más 35 más 60 más 64, y todo ello nos va a quedar un total de 180. Acá quedaría 186 centímetros, y eso se encuentra en la alternativa E. Pregunta número 4. Dos pueblos A y B se encuentran en la misma ribera de un río, tal como se indica en la figura. El río sigue un corso recto. Para cruzar el río, quieren construir un solo puente a fin de disminuir los gastos. Con este mismo fin, acuerdan localizar un punto del río, de manera que la suma de las distancias del puente a cada uno, o perdón, a cada pueblo sea mínima. ¿Cuál es dicha suma? Dice que tenemos dos pueblos. Primer pueblo A, segundo pueblo B. Ya, estos dos pueblos se encuentran en la misma ribera, al mismo lado, pues, del río. Ahora, dice que ellos para cruzar el río quieren construir el puente. Acá está la ubicación del puente. Ahí dice que hay que construir. Ah, ya, pero como quieren acá construir el puente, dice que ellos han acordado localizar un punto del río, de manera que la suma de las distancias del puente a cada pueblo sea la mínima. Es decir, que si nosotros aquí le llamamos X a esta distancia, y por acá le llamamos Y, entonces X más Y, esta distancia debe de ser mínima posible. Ah, ya, ¿qué haríamos acá? ¿Sí? ¿Qué haríamos? Justo nos pide cuál es dicha suma. Entonces vamos a hallar, pues, esas distancias. Bueno, aquí vamos a utilizar algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente en una clase pasada. Si yo quiero ir desde B hasta A, y queremos la menor distancia, entonces la menor distancia sería la longitud de aquel segmento que une A con B. ¿Cierto? Un segmento que une estos dos. Pero no puedo hacer, pues, este segmento. No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos es que ese segmento cruce al río. Entonces, como queremos que ese segmento cruce al río, allá podríamos hacer ahora así. Vamos a utilizar la técnica del espejito, ¿no? ¿Se recuerdan la técnica del espejito? A ver, vamos a utilizar esto como un espejo, y entonces acaba de haber, pues, un rebote, ¿no? Entonces el rebote de él sería aproximadamente por aquí, como si es que fuera un espejo. Entonces, el río si funciona como un espejo, entonces este reflejo de A va a ser ahora para la parte de aquí abajo. Como este es un reflejo, si esto vale 3 kilómetros, entonces eso me indica que toda esta distancia también tiene que ser 3 kilómetros. Bien, y si esto es el reflejo, ahora la distancia mínima tiene que ser la distancia que une, pues, B con A. Ahora, la distancia mínima tiene que ser la distancia que une B con A. Bueno, entonces, si aquí está B, para que una con A, entonces debería de ir por acá. Bueno, este no está coincidiendo tanto mi gráfico, pero lo voy a colocar ahí, ¿ya? Ahorita lo arreglamos. Bien, entonces, aquí debe de estar A. Bueno, entonces, ¿cuál es lo que A estaría recorriendo? A, lo que estaría acá sería desde B hasta este punto, esa distancia sería igual a Y. Y desde este punto hasta A va a ser igual a X. Pero como esto funcionó como un espejito, entonces este X es igual a L. Ahora, como esta es una recta que está uniendo estos dos, bueno, pues, ¿no? Si este es A y este es A, entonces va a quedar garantizado, pues, ¿no? Que la distancia entre X más Y va a ser mínima posible. No, porque la distancia mínima, hemos dicho que es la longitud de aquel segmento rectilíneo. Bien, pero entonces ahora, ¿cómo calculamos ello? Ah, pero como acá nosotros hemos reflejado, entonces si esto vale 3, creo que podemos construir nuestro triángulo, ¿no? Entonces ahora voy a completar por acá. Completo por acá. Acá debe ser 90 grados. Esta distancia vale 15. Pero como esto de acá es el reflejo, esto vale 3, esto vale 3, entonces acá sería 3. Por lo tanto, tendríamos que todo el, hasta aquí, sería igual a 18. Pero si eso es 18, noten ustedes que aquí en el dato nos dicen que esta distancia es 24 kilómetros. Entonces acá va a ser 24. Bien, entonces ya está, pues, ¿no? Si este es 18, 24, recuerden que este 18 es 3 por 6. Este 24 es 4 por 6. Entonces todo esto debe ser 5 por 6, pues, ¿no? Y como esto vale 5 por 6, entonces acá sería 5 por 6. Es decir, tendríamos igual a 30, ¿no? Entonces ahí la distancia mínima sería de 30 kilómetros, ¿no? Y 30 kilómetros, eso se encuentra en la alternativa A. Problema número 8. Panchito tiene varias fichas plásticas como las que se indica en la figura. Las dimensiones están dadas en centímetros. Si con ellas desea formar figuras semejantes a una de las fichas, ¿cuál es el perímetro de la figura más pequeña que puede construir? Debe utilizar más de una ficha y sin superponerla. Bien, ¿qué podríamos notar acá? A ver, dado que dice que tiene que utilizar estas fichas, noten aquí que prácticamente cada una de estas fichas puede ser dividida en cuadrados. A ver, noten aquí que cada una de estas figuras puede ser dividida en cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá va a haber un cuadrado, por acá otro van a ser 2, por acá otro más van a ser 3 y 4, ¿no? Entonces 4 cuadrados. Bien, entonces, como queremos formar otra figura que va a ser semejante a esta, entonces esa nueva figura también debe de estar formada, ¿por qué? Debe estar formada por cuadrados. Entonces, al estar formado por cuadrados quedaría de esta manera, ¿verdad? Bien, y entonces tendríamos así, ¿no? Entonces la pregunta sería, como nuestra nueva figura también debe estar formada por 4 cuadrados, la pregunta sería, a ver, si con estas podríamos llegar a formar acá, no sé, de repente un nuevo cuadrado o tal vez un rectángulo, ¿no? Bien, pero dice que debe de utilizar más de una ficha. Bien, entonces, como el lado de este cuadrado es 10, entonces acá no puede ser 10. Como debe de estar formado por estas figuras, entonces, si nosotros consideramos así, tal y como está, acá no debería de ir 10, debería de ser más de 10. Ah, pero además, como son cuadrados del lado de 10, entonces cada uno de estos tiene que ser múltiplos de 10. Si es múltiplo de 10, y ahorita con uno de ellos nada más no nos va a servir, entonces ahora tendría que preguntarme si es que es o no es posible considerar 20. A ver, si consideramos 20, si consideramos 20, eso significa que tendríamos que hacer esta división. Entonces, esto sería 10, 10. Por acá también, si consideramos 20, tendríamos que hacer esta división. 10, 10. Es decir, al considerar 20, si en caso es posible, no sé, recién estamos haciendo la división, tendríamos cuadraditos de esta manera. Y ahora la pregunta es, ¿será posible que en esta distribución se podrá hacer encajar estas fichas? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Fíjense acá que podríamos colocar las fichas. A ver, una ficha tal y como está, puede encajar acá. Ya está. Ahí va a ser, pues, una ficha. ¿Dónde más puede encajar otra? Ah, otra ficha puede encajar aquí. Ya está. Entonces ahí encajan uno, dos fichas. ¿Qué más? Ahora, la tercera ficha. Allá sí se puede una tercera, ¿no? Una tercera, por ejemplo, se puede hacer encajar aquí. Y en lo que queda, bueno, en lo que queda, de hecho, que se puede hacer encajar una más. Bueno, y con eso sí es posible, ¿no? Entonces sí fue posible, pues, ¿no? Sí fue posible construir de lado 10. Pero como nos estaba pidiendo acá una figura semejante, nos pedía el perímetro de la figura más pequeña. Allá queríamos acá, de la figura más pequeña, Más pequeña, ¿no? Más pequeña, entonces, de hecho, que tiene que ser con la menor cantidad. Pero como esto vale 20, entonces acá, ahora esta distancia debe de ser 40. Por acá otra vez 20, por acá otra vez 20. Toda esta distancia, 40. Y por acá sería 60. Entonces, ¿cuál va a ser el perímetro deseado? El perímetro sería la suma de todos estos, ¿no? Sería un total de 60, 20, 40, 20, 20 y 40. Eso quedaría un total de 200. ¿200 qué? Como nos decía aquí, que las dimensiones están dados en centímetros, entonces esto saldría 200 centímetros. Ah, ya, pero las alternativas están en metros. Entonces, 200 centímetros es equivalente a 2 metros, ¿no? Y 2 metros se encuentra en la alternativa D. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.